¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Consulta en Directo. Este espacio que tenemos para todos ustedes todos los lunes a las 4 de la tarde en vivo a través de la señal de Canal 13, donde hablamos con diferentes especialistas, en este caso médicos, sobre temas de salud. Hoy tenemos un tema bastante importante y, por supuesto, tenemos a un médico aquí con nosotros en el estudio. Vamos a estar hablando acerca de la pérdida de la audición y la sordera. Y queremos que usted nos haga sus consultas a través del 8733-5912. Y en continuación, con la entrevista que tuvimos hace 15 días que nos acompañó Virja Castillo, que ella es una persona sorda, queríamos hablar acerca de este tema en específico el día de hoy. Y para eso nos acompaña el doctor Julián Chaberry. Él es médico otorrinolaringólogo a quien le doy la bienvenida y las buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Un placer tenerla aquí. Muchas gracias, Diana. Y muchas gracias por invitarme al programa. El doctor Julián Chaberry, que es médico otorrinolaringólogo, es miembro de la Academia Nacional de Medicina y también ha sido uno de los impulsores o el impulsor del implante coclear y también el tamizaje. El tamizaje neonatal auditivo a nivel de la institución. Me gustaría que iniciáramos con eso, doctor, para entender un poquito acerca de qué son estos dos temas que usted impulsó y que ahora se están, me contaba fuera de cámara, se están implementando en todo el país, tanto en lo privado como en lo público. Sí, así es. Sí, hay dos temas que yo impulsé dentro de la institución, la Academia Constituyente Seguro Social, donde trabajé casi cuatro décadas, que fue el tema del implante coclear, que por cierto, ahora en el 2022 se cumplen 20 años del primer implante coclear que hicimos en este país, que lo hicimos el 15 de septiembre, que es el Día de la Independencia, del 2002, y lo hice ese día para acordarnos siempre de, y no se me olvidara la fecha, entonces pedí permiso en las salas de operaciones y en el Hospital México, que fue donde se llevó a cabo ese primer implante coclear. De ahí desarrollamos un programa a nivel institucional, donde la Caja Constituyente Seguro Social le da todo el implante y todas las partes de implante, la cirugía, al asegurado que requiera tener un implante coclear para poder escuchar. Eso sigue desarrollándose, ya yo no estoy en el hospital, hace unos años me pensioné, pero ese programa sigue en el servicio de otorrinolaringología del Hospital México. Y el tamizaje también. Y el tamizaje neonatal auditivo, sí, fue otro proyecto que se empezó a trabajar como en el 2010, cuando yo estaba trabajando en el Hospital México, y quedó firmado en el 2013, ante la Junta Directiva de la Caja Constituyente Seguro Social, para hacerlo universal, y hacerle un examen de audición a todos los recién nacidos, porque el defecto sensorial congénito más frecuente en los recién nacidos es la sordera. Entonces, la única forma de terminarlo es haciendo un examen a todo niño que nace para ver si ese niño oye o no oye, porque hay mucho niño que nace normal, nace sano, que se sonríe, que hace todas sus necesidades normalmente, pero no oye. Y se va para la casa con ese problema auditivo. Y los dos primeros años de vida es cuando existe la plasticidad cerebral. Con eso queremos decir que son los dos años en donde es más fácil adquirir lenguaje. Entonces, si no nos apuramos con ese niño que nace con problemas auditivos, y que los padres por lo general son normoyentes, o sea, son, escuchan normalmente, y quieren incorporar a su niño que nació con problemas auditivos a esta sociedad en donde usted y yo nos estamos comunicando a través de la oralidad, entonces tenemos que correr con ese niño para que él pueda ser implantado, si es que tiene una sordera profunda, antes de los dos años, darle terapia auditiva o verbal, y a la edad de siete años, cuando entra a primer grado, va a estar oyendo y hablando como usted o como yo. Pero si no hacemos ese tamizaje neonatal auditivo, y a ese niño le detectamos la pérdida auditiva a los cuatro, los cinco, los seis años, y empezamos a esa edad a hacer la tramitología para cualquier tratamiento, llámese audífonos o llámese el implante coclear, ese niño nunca va a hablar ya como nosotros, porque ya pasó ese periodo de plasticidad cerebral. Vean qué interesante el trabajo del doctor Julián Chávez, un médico otorrinolaringólogo que nos acompaña el día de hoy, bueno, quería que lo conocieran un poco de sus palabras, también actualmente él trabaja para el Hospital CIMA, pero como lo comentó, también trabajó para el Hospital México, ha hecho especialidades fuera del país. En fin, tenemos a este especialista que como ustedes ya lo vieron, conoce muchísimo acerca del tema que estamos tratando el día de hoy, pérdida de la audición y la sordera, y queremos que usted haga sus consultas al doctor, que lo tenemos acá, ¿qué le parece? Puede mandarnos un WhatsApp al 8733-5912, o también hacer sus consultas a través del Facebook, nos puede encontrar como 13 Costa Rica Televisión, lo que quiera preguntar, relacionado siempre con este tema, para conocer un poco más, y por supuesto que usted se saque de sus dudas, y también de la mano directa, de la palabra directa, de la persona experta y especialista. Doctor, me contaba también fuera de cámaras, que el tema de la pérdida de la audición y la sordera se debe a alguna enfermedad. Esta no es la enfermedad. ¿Podemos explicar a qué se puede deber, o a grandes rasgos, qué lo puede ocasionar? Sí, claro. O sea, vamos a ver. Es que, digamos, en el oído, que es lo que yo más me he dedicado, hay muchas enfermedades que pueden producir problemas de los oídos. ¿Y cuáles son los problemas que puede tener un oído? Puede ser que un paciente le consulte a uno porque tiene dolor de oído. Otro le puede consultar a uno porque el oído le bota líquido. Otro le puede consultar a uno porque no está oyendo bien, que es el tema que nos ocupa hoy. Entonces, esos son síntomas que el paciente tiene. ¿De acuerdo? Entonces, tiene que ir de un médico especialista porque el médico tiene la potestad o el perfil de saber cuáles son las enfermedades que producen dolor de oído o cuáles son las enfermedades que producen pérdida auditiva o cuáles son las enfermedades que producen un mareo porque el vértigo también es del oído. Entonces, por medio de los interrogatorios que nosotros hacemos al paciente y por medio de lo que nos cuenta el paciente a nosotros y a la hora de examinar al paciente, llegamos a un diagnóstico. A un diagnóstico de por qué ese paciente, llámese niño, bebé, adolescente, adulto, adulto mayor, tiene una pérdida auditiva. Entonces, obviamente, cuando el paciente nos dice eso, le mandamos exámenes de audición. Hay muchísimos tipos de exámenes de audición que podemos mandar. Mandamos acorde a lo que necesitemos. Y cuando tenemos el resultado de ese examen auditivo, nos damos cuenta qué tipo de pérdida auditiva tiene el paciente. Y viendo el tipo de pérdida que tiene el paciente por el examen de audición que mandamos más el interrogatorio que le hicimos al paciente y el examen físico a la hora de examinar al paciente, hacemos un diagnóstico. Y de acuerdo a ese diagnóstico, entonces, hacemos un tratamiento. La sordera se puede tratar con medicamentos, dependiendo de la causa que sea. Se puede tratar con cirugía, se puede tratar con rehabilitación. Puede ser que lo que necesita ese paciente sea una prótesis auditiva para oír mejor. Pero entonces, primero, hay que hacer todo ese procedimiento que he explicado en estos momentos. Entonces, hay enfermedades del oído externo, hay enfermedades del oído medio, hay enfermedades del oído interno, hay enfermedades del nervio auditivo. Entonces, eso es el conocimiento que tiene el médico para poder determinar qué hacer ante la sordera, que es un síntoma de ese paciente. Y lo importante, tal vez con todo esto para resumir, que nos decía el médico otorinolaringólogo, Julian Chaberry, es que hay que asistir a un médico especialista, en este caso, a un otorinolaringólogo, para si tenemos alguno de estos síntomas, para que el resultado o la respuesta sea la mejor. Recuerde que estamos recibiendo sus consultas al 87-3359-2, es el número de WhatsApp. Así que le invito para que las haga y podamos consultar a nuestro médico especialista el día de hoy. Vamos a separarnos un instante, pero recuerde que después de la pausa seguimos conversando sobre la pérdida de la audición y la sordera aquí en Consulta en Directo. Ya volvemos. Ya empezó su ahorro 2022 para el marchamo, vacaciones o emergencias. Si no lo ha iniciado, preste muchísima atención a esta información, porque ahorrar es mucho más fácil cuando es automático y ahora puede hacerlo en www.bancobcr.com. Ahí mismo puede definir el monto fijo a debitar y el plazo de su ahorro. El ahorro automático puede ayudarle a cumplir sus metas a corto, mediano o largo plazo. Inicie su ahorro automático en el Banco de Costa Rica. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Una montaña que besa una nube, un jardín lleno de flores y sueños, todo un edén como un pueblo bello. Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica. Café Nacional, de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana. Solo en 13. Costa Rica, Televisión. Les tengo una excelente noticia. Si tienen que pagar sus impuestos, patentes o servicios municipales, ya no tienen que ir hasta la municipalidad. Ahora en la página www.bancobcr.com del Banco de Costa Rica pueden realizar esos pagos. Recuerden, no tienen que salir de sus casas ni hacer largas filas. Lo pueden hacer cómodamente desde sus computadoras o dispositivos móviles. Seguimos aquí en vivo en consulta en directo. Tenemos este espacio que tenemos para usted todos los lunes a las 4 de la tarde donde hablamos de salud, de diferentes temas de salud. Y hoy estamos tratando el tema de la pérdida de la audición y la sordera. Tenemos con nosotros de invitado al médico otorrinolaringólogo Julian Chiaverri, que está respondiendo todas sus dudas que ya nos ingresaron y ya tenemos la primera consulta a través del 87335912, nuestro número de WhatsApp. Ahí puede hacernos sus consultas y se las hacemos llegar a el doctor. ¿La sordera es hereditaria? Nos preguntan. Sí, claro. La sordera puede ser hereditaria. Cuando hablamos de herencia, hay que meterse en el campo de la genética. Y la genética, el conocimiento de la genética, que es un conocimiento de los últimos 50 años, qué sé yo, por decir algo, y cada vez es mayor lo que se conoce genéticamente sobre el ser humano, ha revolucionado la medicina y ha revolucionado la sordera. Y se han determinado un montón de causas de sordera que antes se tenían como etiologías desconocidas de las pérdidas auditivas. Hoy se sabe que son debidas a un problema en el genoma de la cadena genética de que tenemos todos nosotros y que un problema en un enlace entre un aminoácido y otro nos puede dar una pérdida auditiva. Hay pérdidas auditivas con las cuales el problema genético, el paciente nace con el problema genético. Y ese problema genético con el paciente puede ser hereditario. De acuerdo, ese problema hereditario con el cual nace el paciente puede ser que manifieste la pérdida auditiva en ese momento. Pero hay otros problemas hereditarios que son genéticos a su vez también que la pérdida auditiva se va a manifestar décadas después o tiempo después. Está la famosa sordera de los monjes de Cartago de que es un paciente que tiene un problema genético, ese hereditario, esas personas nacen oyendo, pero se van a perder audición en la primera o segunda década de la vida. Otra enfermedad que es genética es la autosclerosis. La autosclerosis es una enfermedad que produce una pérdida auditiva porque uno de los huesecillos del oído medio no se mueve adecuadamente. Aunque es un problema genético, nacemos con eso, puede ser que eso se manifieste a los 30 años de edad, a los 40 años de edad, y puede ser que no se manifieste. O incluso puede ser que solo se manifieste en un oído y no en el otro. La mayoría de las veces se manifiesta en los dos, pero puede manifestarse en uno de los dos. Entonces, el tema de la pérdida auditiva y el tema de la herencia y el tema de la genética puede ser al nacimiento o puede ser después del nacimiento. Más allá de ahí. Tenemos otra consulta, doctor, que nos ingresa a través del 8733-5912. Nos dicen lo siguiente, ¿a qué edad se presentan más casos de pérdida auditiva? Yo pensaría que la causa número uno de pérdida auditiva es en la tercera edad. Es la presbiacusia. Se dice que en pacientes mayores de 75 años, el 50% de los pacientes van a tener pérdida auditiva. En gente de 64 años a 74 años, de 65 años a 74 años, más o menos el 30% de esa población va a tener pérdida auditiva. Entonces, si usted me está hablando, ¿cuál es la causa más frecuente de pérdida auditiva? Yo diría que es la edad. La edad adulta. La edad adulta. Perfecto. Igual, obviamente que hay pérdidas auditivas en recién nacidos, hay pérdidas auditivas en la primera infancia, en la adolescencia, en el adulto joven. En todas las edades hay rubros y enfermedades que pueden aparecerle a un paciente independientemente de la edad que tiene. Estamos recibiendo sus consultas a través del 8733-5912, el número de WhatsApp, para que conversemos con el médico otorrinolaringólogo Julián Chaveri, que nos acompaña el día de hoy. Estamos hablando de pérdida de la audición y sordera. Si usted tiene dudas, hágalas llegar a través de WhatsApp. Y quiero contarles una información muy importante también relacionada con salud y es que el Banco de Costa Rica pone a disposición de todas y todos un nuevo crédito denominado BCR Salud para cubrir esas necesidades que usted tenga en salud. Veamos la siguiente información. El Banco de Costa Rica agrega a su catálogo de productos de crédito la opción denominada BCR Salud, a través del cual es posible atender necesidades relacionadas con la salud humana. Es la nueva opción de financiamiento que el BCR pone a disposición de los clientes en su catálogo de productos de crédito. Esto a través del cual es posible atender necesidades relacionadas con la salud humana. Es para todas aquellas personas que requieran cubrir gastos relacionados, ya sea con medicina preventiva, tratamientos programados o estéticos. Incluye de igual manera cirugías mayores, cirugías menores, cirugía plástica, selectiva, de emergencia o bien algún tipo de urgencia que se pueda presentar. Además, se podrá financiar lo que es la compra de equipo médico para uso personal. De igual manera, se incluye lo que es la posibilidad de cancelar deudas adquiridas con algún centro médico acreditado o bien profesionales médicos independientes que se encuentren inscritos en el colegio de médicos cirujanos y que estas deudas se hayan adquirido producto de una necesidad de salud. Además, se puede costear tratamientos en el exterior o bien financiar algún tipo de viaje para adquirir lo que ha sido la vacuna por COVID-19. Entonces, entendamos acá lo que es gastos por transporte, hospedaje o algún otro tipo de gastos relacionados. Este crédito se otorga en colones con una garantía que puede ser mediante fianza, hipoteca, hipoteca abierta y fideicomiso. El plazo, monto de financiamiento y tasas se definen de acuerdo con el tipo de garantía. Es un producto que se otorga en colones con una garantía que ya puede ser mediante una fianza o bien garantía real bajo la figura de hipoteca, hipoteca abierta o fideicomiso. El plazo y el monto del financiamiento, así como la tasa de interés, se definen de acuerdo con el tipo de garantía que se esté otorgando. Por ejemplo, para los casos que se obtengan por fianza, el producto se financiará al 100% a un plazo de hasta 5 años y por un monto de hasta 15 millones. Para los demás tipos de garantías, o bien garantías reales, se financiará el 80% del valor de avalúo con un plazo de hasta 15 años y se puede financiar hasta 100 millones de colones. Ahora bien, lo que corresponde a tasas de interés, estas son muy competitivas. Para el caso de lo que son fianzas, serán dos años tasa fija al 9% y para garantías reales son dos años tasa fija al 8%. Las consultas o dudas se pueden remitir al WhatsApp 2211-1135, Telegram Banco de Costa Rica, BCR Chat, ubicado en la página web o llamando a la central telefónica 2211-1111. Llegó al Banco de Costa Rica, BCR Salud, una opción crediticia para atender todas las necesidades relacionadas con la salud humana. Si deseas saber a quién está dirigido, qué incluye el plan de inversión, cómo es el crédito, plazo, monto de financiamiento y tasas, ingrese a www.bancobcr.com. Llegó al Banco de Costa Rica, BCR Salud, una opción crediticia para atender todas las necesidades relacionadas con la salud humana. Para consultas o dudas, acá les dejo la información. Empiece la mañana poniéndole sabor a la vida al ritmo de Cardio Dance y Salsation. Mejore su condición física, su salud y hasta su estado de ánimo. Acompáñenos todos los días a las 8 de la mañana en Póngale Bonito, el nuevo programa de acondicionamiento físico de 13 Costa Rica Televisión. Estamos en consulta en directo y seguimos conversando con el médico otorrinolaringólogo Julian Chaberry, miembro también de la Academia Nacional de Medicina, que nos acompaña aquí en consulta en directo. Y tenemos más consultas que nos ingresan a través del 8733-5912, el número de WhatsApp que está a su disposición. En este momento nos puede hacer sus consultas. Doctor, nos dice una persona que nos está viendo en este momento. Al subir alturas, se me llenan los oídos de aire. Duelen después durante varios días y se quedan tapados, sobre todo el oído derecho. ¿Por qué razón pasa esto? Sí, porque no equipara presiones. La trompa de eustaquio es un tubito que todos tenemos y que comunica la nariz con el oído. Todos hemos hecho que nos apretamos la nariz y soplamos con la boca cerrada para abrir los oídos. Por ese aire, para abrir los oídos, esa es la trompa de eustaquio. ¿Qué le pasa a este señor que me está consultando, señora? Que esa trompa de eustaquio, al tragar, se tiene que abrir. Y todos al tragar, se nos abren normalmente para equiparar la presión del oído medio con el medio ambiente. Él, al subir a la altura, se le tapa la trompa, no equipara presiones y una manifestación de eso es dolor de oído. ¿Y es normal o hay que hacer algún tratamiento? Hay que tomar descongestión. Primero hay que hacer exámenes de la audición y medirle la presión que se hace mediante una impedanciometría para ver qué tan grave y qué tan obstruida tiene la trompa de eustaquio. Y damos tratamientos médicos para eso. Para eso existen tratamientos, claro. Lo mejor es consultar entonces a un especialista, en este caso un otorrinolaringólogo, para que le pueda diagnosticar y mandar los exámenes correctos y el tratamiento también. Recibimos también un audio a través del WhatsApp 873359. Hace muchos años padezco los oídos, el oído derecho perdí la mitad de la audición, una sordera súbita. Y en el oído izquierdo ya me venía afectando hasta que el año pasado me dieron unos mareos muy fuertes y perdí completamente la audición del oído izquierdo. Un médico interno me recomendó hacerme la prueba de Weber, pero yo ya he consultado varios otorrinos y me ha hecho el examen de la audición varias veces. A no ser, ¿qué me aconseja usted? Gracias. Doctor, antes de responder, dice que la persona tiene 64 años de edad, por sí el dato también es importante. Ah, sí, quería saber ese dato. Sí, no, hay que verlo. Yo le digo, hay que ver qué tipo de pérdida auditiva tiene. Lo más seguro es que tenga una pérdida neurosensorial, porque la sordera súbita derecha que tuvo inicialmente edad, sorderas neurosensoriales, o sea, son del oído interno o más arriba. Y el oído izquierdo, si la perdió también con mareos, puede ser que haya hecho otro tipo de pérdida auditiva neurosensorial. Hay que ver cuántos restos auditivos tiene ese paciente, si ha usado audífonos, si no usa audífonos, y si le sirve usar audífonos. Si no le sirviera usar audífonos, hay que ver cuál es el estado de salud del paciente y puede ser que sea un paciente que sea candidato para ser estudiado para ver si requiere de un implante coclear. O sea, hoy en día hay muchas soluciones para todos los tipos de pérdida auditiva. Cuando yo empecé a estudiar, cuando yo me hice especialista hace 40 años más o menos, no teníamos todas las herramientas que tenemos en el 2022. O sea, esto va demasiado rápido, y hay una evolución tecnológica demasiado fuerte en pro del paciente que quiere utilizar estas herramientas que están cubriendo en el camino. Muy importante, un mensaje bastante esperanzador para los que están teniendo en este momento algún problema con su audición. Nos llega otra consulta, doctor. 8-7-33-59-12. Este código QR que están viendo aquí en pantalla, lo pueden escanear desde su teléfono, y así van a poder ir directamente a nuestro WhatsApp, o lo marcan ahí en su teléfono, 8-7-33-59-12. Nos estamos conversando sobre la pérdida de la audición y la sordera con el médico otorrinolaringólogo Julián Cháveri. Nos dicen, doctor, hola, tengo un hijo de educación especial y tiene 48 años, y hasta ahora nos dimos cuenta que casi no oía, y le hicieron un audiograma y ya perdió la audición total en el oído izquierdo, y un 50% en el derecho. Le van a hacer un TAC para saber qué se lo produjo. ¿Qué recomendaciones me da al respecto? Nos dice esta persona. Sí, bueno, eso es más complicado contestarlo por este medio, porque hay que ver cuál es la complejidad y el estado actual, qué es lo que puede hacer ese paciente, qué es lo que no puede hacer, si tiene lenguaje o no tiene lenguaje, o por ser especial nunca adquirió lenguaje, no sé cuál es su condición físico y lo como de si puede caminar, si no puede caminar, o sea, si puede expresarse, si puede ser interrogado o es indirectamente interrogado, o si está en una silla permanente, si está encamado. O sea, me surgen demasiadas dudas como para emitir un juicio y poder decir qué se debe hacer. Necesito más información. Nos queda un poquito tiempo. Lo que quería saber, o estaba preocupada ella, es si iba a poder recuperar la audición. Si tiene ese problema desde que nació, muy probablemente no. ¿Qué herramientas se le pueden ofrecer? Depende de lo que le estaba explicando. Si él tiene una pérdida auditiva importante, bilateral, desde que nació, digamos, no califica para un implante coclear, por ejemplo, porque no le va a servir de nada. Puede ser que no califique para prótesis auditivas, dependiendo de cuánta audición le resta a él, porque puede ser que tampoco le sea de utilidad. Doctor, bueno, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias por responder todas las consultas y gracias por también educarnos acerca de este tema tan importante del cuidado también de nuestros oídos. Con mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Gracias al doctor Julián Chaberry, médico otorrinolaringólogo, también miembro de la Academia Nacional de Medicina, que ha hecho grandes aportes a nuestro país en temas de la audición. Y hoy nos acompaña en consulta en directo. La próxima semana vamos a hablar del asma. Así que le invitamos para que en el Facebook 13 Costa Rica Televisión nos dejen sus consultas. Yo soy Diana Vázquez y nos vemos en la próxima.